Lo difícil de Carmelo y Ribarren Enamorarse es fácil. Uno puede enamorarse sin mucho esfuerzo y varias veces al día. Y si es verano, uff, ni te cuento. Enamorarse no tiene ningún mérito. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es salir entero de una historia de amor. Este poema lleva por título, Lo difícil. Y nos habla de lo fácil que es enamorarse, pero de lo difícil que es salir completamente ileso de una historia de amor. Y es que para bien o para mal, una historia de amor, sea corta o sea larga, sea superficial o sea intensa, nos cambia la vida. No volvemos a ser los mismos. Cualquier acción que realicemos en nuestras vidas, a lo largo de todo el periodo de tiempo que nos queda de vida, nos cambia, para bien o para mal, de una u otra manera. Al conjunto de experiencias vividas, a las que hemos sabido sacarles el mejor provecho, las experiencias que hemos podido saber aquilatar, que hemos sabido poder aprender para beneficio nuestro, le llamamos experiencia. ¿Te has enamorado alguna vez? Para ti es fácil o difícil enamorarse. ¿Y te enamoras y te desamoras rápidamente? ¿O te enamoras con pasión, con frenesí y te obsesionas por una persona? ¿Cuál es tu modo o forma de enamorarte? ¿Cómo cambia tu vida, tus pensamientos, tus acciones cuando te enamoras? ¿Cómo sabes o cómo puedes intuir que otra persona se enamoró de ti? Más poesía, más poema, para niños, para jóvenes en mi canal. Solo en mi canal, poesía para niños de educación primaria y para jóvenes de educación secundaria. Suscríbete y si quieres más poesías, dale click a estos videos. Chao, adiós, hasta pronto. Chao, adiós.